El reclamo que yo tengo es que en este hospital no me quieren dar un certificado de discapacidad que me pide el ANSES para cobrar mi pensión del retraso madurativo que tengo. La señora Manuela Aramayo, que está en medicina laboral, ella me da el 20% de discapacidad. Bueno, el doctor Ivendich de Neurología, después acá donde te dan el pase de discapacidad en Jujuy Mendoza, ellos me dan el 70% de discapacidad y ella me da el 20% y dice que no me alcanza para presentar el ANSES. Bueno, otro de los temas es que esta señora está muy acomodada en este hospital, hace lo que quiere, ella te dice vos tenés el 20% de discapacidad, vos podés caminar bien, vos tenés los brazos bien, y yo para mí creo que esta señora no es profesional, ella te lo sella todos los papeles y ella no es profesional, solamente trabaja acá, creo que es secretaria. Bueno, otro de los problemas es que siempre quiero hablar con el gerente, me atendí una sola vez, tengo varias denuncias que le dicen gerencia a esta señora, y no hace nada del hospital, no me solucionan que veniste la otra semana, y me tienen desde el año pasado así. Bueno, acá para que vean, acá dice certificado de discapacidad. Bueno, acá tengo todos los certificados de discapacidad, y tengo todo lo que el doctor Iventich me da el 70% de discapacidad, el neurólogo, pero acá en medicina laboral no me dan solución. Yo lo único que le digo a la gente, que esta mujer la atendió mal, que no se queden, que sigan adelante, que vengan, que sigan reclamando, porque esta mujer le está haciendo daño a todos, porque una persona discapacitada no puede conseguir trabajo en cualquier lado. Y esta señora está afectando a todos, le está diciendo que tiene el 20, el 30%, y hace lo que quiere esta mujer. Yo lo único que le digo a la gente, que salgan a los medios, que se hagan, que vengan, que llamen a la prensa, porque ya hacen lo que quieren en este hospital casi. Así que, bueno, le doy muchas gracias a Canal 7, y bueno, ojalá el ministro de Salud pueda hacer algo con mis trámites. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora, Juan, de esta negativa? Y bueno, voy a tener que seguir viendo si puedo hablar con el gerente, si me pueden ayudar, porque vengo y nunca está el gerente, me atiende la secretaria, el abogado de acá me dijo que ellos no se pueden hacer cargo, y acá me hicieron todos los estudios, neurología, psiquiatra, psicólogo, y me dan la espalda acá en este hospital, siempre el problema. Y es el único hospital donde se puede llevar a cabo este trámite. Y sí, porque yo acá me atendió el neurólogo con mi problema que tengo en la cabeza, así que acá me tienen que hacer todo, pero ellos se quieren lavar las manos. Yo le pido a la gente que le dieron la espalda acá, que le dan todo negativo, que sigan adelante, que sigan insistiendo por su beneficio que le corresponde, porque esta mujer está haciendo lo que quiere acá, Manuel Aramayo se llama la señora, tiene una muy mala atención, maltrata a la gente, no quiere dar los certificados. ¿Vos te sentís discriminado? Y por esta mujer sí, por este hospital sí, me siento discriminado, y que no dan la atención que tienen que dar, ¿no? Pero no es toda la gente, no son alguna gente que están acomodadas acá, y que tienen muy mala atención, muy mala atención. ¿No has recurrido al INADI por el tema de discriminación? No, 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 solamente como les explicaba, solamente agarré, hablé con el gerente, el abogado, siempre sale la secretaria, una sola vez, como les digo, me atendió el gerente, pero nunca está, vive ocupado, en reunión, y el abogado me dijo que me lo tengo que hacer en otro hospital, como que se quieren lavar las manos, y yo acá hice, yo acá hice todos mis tratamientos, todos los trámites para la pensión, porque acá me corresponde, porque acá me atendió el neurólogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!